Mena, menbera, nasa, wando, anu, bana, idira, mun, embera, trunja, y quera, caponia, trunda, Ana Teresa Vergara Casama. Los estamos invitando el 8 de marzo a las 6 de la tarde a que hagan partícipe del primer encuentro cine desde las miradas propias. Desde la Organización Indígena de Antioquia estaremos presentándole a ustedes o compartiendo con ustedes todas las acciones de erradicación de la violencia en contra de las mujeres indígenas de Antioquia. Los esperamos.